¡Saludos! Sean todos y todas bienvenidos a una de mis Huertas por el Mundo. En esta ocasión una huerta por uno de los pueblos más bellos de RD, San José de la Mata. Esta Huerta por Sajoma es presentada por Made in Sajoma, la página oficial del turismo de San José de la Mata, Mirador de Arte Retaurant, Complejo Turítico Campo Verde, Asadero La Casa Blanca. Bueno, señores, yo en mi Huerta por el Mundo tenía que venir al pueblo más lindo de República Dominicana, San José de la Mata, Sajoma. Cáiganme atrás para que disfruten esta belleza. Cogí pita temprano con rumbo a la sierra, crucé por la cueta y ya comenzaba yo a ver los hermosos barrancones a los lados del camino. Y por si alguno estaba amargado, Camino a Sajoma venden dulce. Seguía viendo los mitos a través de la paliza y seguía dándole para arriba. Ya comenzaba a ver los puestos en azabe, dulce leche, maní y semillas de cajuí. Y ahí los letreros me daban la bienvenida, hasta que llegué a mi primer destino, el Mirador del Arte Retaurant, que es un lugar acogedor lleno de obra de arte y de piezas de museo y con una vista que usted cree que es en una esquina del cielo que está. Y hasta acá tienen. Bueno, conseguí ir pa'lante pa' seguir disfrutando de las maravillosas, Omar. Le di pa' los montones y fui a parar a la capilla La Milagrosa, una iglesia de madera pero hermosa, que es como un centro de internet del cielo, donde usted se comunica directivo con Dios con Gargoyá. Ahí aproveché la oportunidad pa' ir pa' Agua Caliente. Señores, este nada más es el nombre de que Agua Caliente, pero me dicen que esa agua es fría. ¡Qué fuerte! ¡Pues seguro el puente no se cae! ¡Uy! Aparéntale, compadre Juan. Compadre Juan, ¿usted es guapo? ¿Por qué? Aparéntale, esa agua está congelada. ¡Está rico! ¡Uy! ¡Vuelvo para acá! ¡Vuelvo para acá! ¡Voy a hacer un cocinado en el Jarriga! ¿Sabes lo que va a hacer? Un cocinado en el Jarriga. ¡Wow! Bueno, pues entonces de ahí cogí para el bañario Más famoso y completo Hacienda Campo Verde Andeme perán con un buffet a tuer largo Y aquí hay de un viaje a piscinas Hasta Área de Paz Disfrutándome la casita ¿De dónde son? De lado Sí, es verdad ¿Qué hay? ¿Cómo lo están pasando? ¿Todo bien? Pero eso no es todo Esta hacienda obviamente tiene sus ríos incluidos Bueno, señores, aquí de la tienda Campo Verde Este es el río Amina, señores Por una belleza Yo no me tiro porque ¡Ay! ¡Rampo, rojo! ¡Rampo, rojo! ¡Rampo, rojo! ¡Rampo, rojo! Ahí fue cuando me encargué en un forguir a montear Y ahí fui al proyecto hotelero que tienen en Campo Verde Para recibir a todos sus visitantes Pero una cosa linda Señores, yo sigo en Sahoma y miren esta belleza Estoy aquí con Juan Agustín que la va a ampliar Esta es la primera etapa de nuestro hotel Que va a estar listo ya para Semana Santa Nuestro hotel es Riviera Campo Verde Trenle para acá, señores Sin preguntar Cojan para acá Señores, estoy aquí con Miguel Peña Propietario de este proyecto Campo Verde Quien me va a abundar Yo estoy sorprendido, señores Yo no me imaginaba que tú eras tan grande y tan bello Bueno, pues gracias Le damos la bienvenida Y la verdad que nos sentimos muy contentos de tenerte por aquí Pero yo había venido unos años atrás Esto no estaba así Esto ha avanzado mucho en los últimos años No, la gente ya cree en el proyecto Ya Hacienda Campo Verde Es un complejo turístico Donde hoy día estamos construyendo un proyecto hotelero De 52 habitaciones Así que venga a disfrutar ¿Qué es la proyección de la futura? Un año, cinco años Bueno, esto no se sabe Lo que le puedo decir que Hacienda Campo Verde Adelante, adelante Con Dios delante Bueno, pues le hacemos la invitación Que vengan a conocer Hacienda Campo Verde Y no a Sahoma Sahoma San José de las Matas Miguel, mi hermano Dale para acá, todo el mundo Venga Entonces salió de una puerta Por todas las villas que tienen Y los terrenos en venta Señores, esto es Sahoma Belleza, tranquilidad y naturaleza Invierte aquí Llévate de mí Que yo nunca te he fallado Invierte Y había un chihuahua que quería que yo lo entrevistara obligado Adiós, pero señores Aquí es que se goza Aquí es que se goza Bueno, pues de Campo Verde Fui a dar a otra de las atracciones turísticas y de diversión de Sahoma El parque temático Arroyo Hondo Que tiene área infantil, artesanía, casaclú, restaurante, hidroeléctrica, piscina, sila, encayá y jatabaño tienen esa gente Y este es el sila, entonces agarra y se jondea desde aquí hasta allá, mire Pero mire para abajo, mire En arriba, ahí ve Señores, Sahoma, no nada más disfruta Como un niño Venga para acá Bueno, pues seguidando vuelta Por el pueblo adentro De ahí le di para la mansión Y eso es un sueño con todas las cabañitas bonitísimas que ahí hay Estaba cayendo casi la noche y no podía dejar de pasar por el parque El cuarto dominadito y bombillito porque estábamos en Navidad Pero una cosa bella Y así, entre luce, mata, naturaleza y gente buena Me despedí de un pueblo hermoso Sahoma Bueno, señores, yo termino mi recorrido aquí en la Casa Blanca Te lo voy a decir otra vez y más te lo voy a repetir Ven para Sahoma Que aquí es que se goza Diache, trompo, no me llevas en esta puerta No te apures No se apures, mamá Que volvemos para allá ¡El señor trompo loco! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Quintestratides! Esta vuelta fue presentada por... MADE INSA HOMA La página oficial del turismo de San José de la Mata Mirador de Arte Retaurant Complejo Turístico Campo Verde Asadero La Casa Blanca Música Música Gracias por ver el video.